Gracias por acompañarnos, por seguirnos, por apoyarnos, por tener sobre todos tus sueños y para darle para adelante. Fue un placer, un placer, una satisfacción, un arte, un placer, un placer, un placer. ¡Gracias! 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 Para nosotros fue lo importante que nos seamos felices gracias a ustedes. No hay palabras a nuestras familias, que están siempre a nuestros amigos. Ustedes son nuestros amigos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Y a todos los compañeros que pasaron, por casi hoy tres, los cuatro años. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Qué señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente que está poniendo la cámara, pero hay gente que está poniendo atrás Y todo lo que me pica gracias ¡Chicos! ¿Qué tal les quiere decir? ¡Muchas gracias! No sé qué decir en este momento La verdad que esto, esto ya es todo lo que necesitamos Mirenlo Un remix completo con este cariño que nos dieron La verdad que es impresionante No hay palabras, pero no sé qué es lo que nos damos La verdad que es impresionante Muchísimas gracias Si me dejan, les quiero contar algo que les servimos a los chicos Y que me parece que es para ustedes también Si les sirve, no es muy largo Está puesto en las camarinas de toda la gente que ha trabajado acá Y la leo tan rápido porque está buenísimo Dice Este 2010 es un año especial Un año vivido en fuerza de resistencia Pasión, trabajo, amor y perseverancia Casi Ángeles Es un proyecto de conciencia La responsabilidad frente al público Que son ustedes que nos siguen De servicio Para venir más alegre y mejor Dentro de nuestra mejor parte En la acción que llevamos a cabo en la televisión En el teatro Y portando nuestras vidas Sin ustedes Sin ustedes Y sin ustedes Gracias Ángeles No sería posible Sin ustedes El muro No se lograría Arribar Con ustedes Construimos juntos Puentes Para llegar al mundo Con ustedes Resistimos los movimientos de pena Y de pérdidas Construimos y luchas de clara El rey siempre fue el resumen de nuestros deseos La máxima entrega condensada de nuestro cuerpo Y nuestro corazón El rey nos encuentra con la bandera de la resistencia Gracias a todos Nada, orgullo, energía, alegría, pasión Y por qué no Milagro de amor Que va a ser vida grande Uno obtiene aquello para lo que se hace digno Dijo Gandhi Y todos nosotros lo obtenemos día a día Acción tras acción Vibración tras viva Vibración Gracias a todos por esto Y lo último Muchas gracias Me parece que fue buenísimo para todos nosotros Y que nos va a unir para muchísimo tiempo Gracias por estar presentes aquí, ahora en el mundo Gracias a todos